Música 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 Un extraordinario espectáculo, Santiago se viste de lujo con Silvio Rodríguez en este que probablemente pueda ser su último concierto aquí en Santiago Excelente concierto, excelente Silvio y Santiago como siempre, inmejorable una ciudad a la cual solamente hace falta venir para querer volver Extraordinario, impresionante Excelente un concierto como lo que nos tiene acostumbrado Silvio y pienso que se mantiene su esencia y sobre todo me agradó que el público pudiera compartir sus recuerdos, sus nuevas canciones y sobre todo que uno siguió viendo que es Silvio el de siempre Mi esposa me trajo, está muy entusiasmada, todo muy bien, excelente Una nueva experiencia de un Silvio inagotable Concierto extraordinario, inefable, inefable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!